Hola, soy Shikele María Agostina, oriunda de la localidad de Sideretello, al sur de los llanos riojanos. Soy además licenciada en Trabajo Social, graduada de la Universidad Nacional de la Ríoja, específicamente de la sede universitaria Catuna, que en el mes de junio hizo posible nuestra graduación a través de los protocolos correspondientes que esta pandemia requiere. En el marco de los 49 años de nuestra querida universidad, quería comentarles que mi paso por la misma fue grandioso. No solo por el hecho de que me brindó las herramientas teóricas y prácticas que hoy me permiten ser la profesional que soy, sino también porque me permitió conocer a personas maravillosas que hoy llevan en mi corazón. Por ello, quería agradecer a todas las personas que hicieron esto posible y decir con orgullo que yo pasé por la Universidad Nacional de la Ríoja. Besos.